Muchísimos jóvenes aquí en lo que es el Pruebo del Puente en Valle María, encuentro de multimarcas, un espacio que ha generado muchísimas actividades culturales en los últimos meses, ¿no? La verdad que sí que hemos ganado un espacio para todos los encuentros artísticos, las diferentes expresiones que los jóvenes y todas las edades tienen, ¿no es cierto? Así, la Feria Navideña, el Circo La Moringa, este, y otros encuentros que vamos a ir haciendo durante el año, a estos jóvenes que siempre nos vienen a ver para hacer su encuentro de multimarca, nosotros les damos cabida, los apoyamos con sonido, los apoyamos con nuestro sanitario, con nuestra infraestructura, con el personal que los asiste, en mantener limpio, y bueno, para nosotros es un orgullo que siempre nos elijan a nosotros y que vengan todos los jóvenes de la región y familias a pasar una tarde, a tomar mate, a escuchar música, y es lindo que los jóvenes estén juntos y que lo decidan y que vengan a Valle María y que nosotros seamos un punto convocante, para nosotros es una satisfacción y un orgullo muy grande que nos elijan y que siempre vengan a Valle María porque siempre decimos que Valle María está cerca, Valle María siempre te espera y te recibe. Vemos que han recibido a miles de personas porque el predio es muy amplio pero está repleto. Sí, ya no ingresan más autos, ya no hay más posibilidad de ingresar más autos, así que ya quedan en la calle. Los chicos también, con nuestro apoyo, traen un alimento no precedero, que siempre se lleva a algún lugar destinado, y se solventan los gastos con ellos mismos, digamos. Así que ha sido una tarde muy linda y por suerte siempre digo que nosotros abrimos las fronteras, no seleccionamos un solo grupo social, sino que somos una comunidad abierta, que incluimos a todas las distintas expresiones artísticas que hay y bueno, a los jóvenes les gusta andar en su auto, escuchar su música y bueno, que se encuentren todos en este lugar, para nosotros es una satisfacción, lo digo y un orgullo, que como pueblo me siento contento por eso, que siempre vengan a nosotros y elijan este lugar. Darío, ya transcurriendo el mes de marzo, más allá de todas las actividades que hubo en lo que es el complejo balneario camping, va a continuar abierto este lugar durante todo el año, como lo vienen haciendo las gestiones municipales, para que la gente venga, disfrute de comer un asadito, disfrute de la naturaleza, del río, de la barranca, ¿no? Es así, el balneario camping, como siempre ha tomado esta gestión, la decisión, todo el año se mantiene abierto, limpio, con personal trabajando, para que un domingo lindo la gente pueda venir, aunque no esté la playa, no importa, puedan venir a pasar el día, lo mismo que este precio del puente, se va con el tiempo haciendo otras actividades para que todos los que son vecinos, no solamente de Valle María, sino de la zona, se movilicen y vengan acá a pasar una linda tarde. Déjame decir algo más, ahora empezamos la semana que viene con todos los talleres municipales, que son 15, de diferentes expresiones artísticas, ya empezamos la semana que viene a trabajar en ello, y estamos preparando una canción a Valle María, que va a ser nuestro himno, ya tuvimos varias reuniones, ayer y anteayer, así que ya empezamos con los ensayos, y vamos a ver si llegamos a grabarla, y a ponerla a disposición de todo nuestro pueblo, de nuestra región, la canción que nos va a representar, nos va a identificar como pueblo en sus letras y en su música, vamos a ver si llegamos para julio, que es nuestro aniversario, con esa canción lista. ¡Gracias!